Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vengo hoy con un vídeo fantástico para hablaros de un auténtico superalimento que tenéis que tener en vuestras casas a toda costa porque es fantástico, tiene grandes propiedades y beneficios para el cuerpo y para el cerebro. Son las semillas de chía, un auténtico superalimento del que os voy a presentar 11 grandes beneficios que os va a aportar, todos ellos avalados por estudios de alta calidad. Si os gusta el vídeo, haced un me gusta en YouTube. Las semillas de chía son pequeñas semillas negras de la planta salvina hispánica, que está relacionada con la menta. Esta planta crece de forma nativa en América del Sur. Las semillas de chía fueron un alimento importante para los aztecas y los mayas en el pasado durante muchísimo tiempo. Las apreciaron por su capacidad de proporcionar energía de una manera sostenible. De hecho, chía es la antigua palabra maya que significa fuerza. A pesar de su antigua historia como alimento básico en la dieta, solo recientemente se ha reconocido a las semillas de chía como un auténtico superalimento. En los últimos años se ha disparado su popularidad. Y no es algo extraño porque es muy rica en nutrientes. Fíjate, en 28 gramos de semillas de chía tenemos 11 gramos de fibra, 4 gramos de proteína, 9 gramos de grasas, de los cuales 5 son omega 3, el 18% de calcio de la cantidad diaria recomendada, el 30% de manganeso, el 30% de magnesio y el 27% de fósforo. Pero además contienen buenas cantidades de zinc, vitamina B3, potasio, vitamina B1 y vitamina B2. Estos 28 gramos de semillas de chía nos aportan tan solo 137 calorías y solo tienen un gramo de carbohidratos digerible. Para colmo las semillas de chía son un alimento de grano entero. Pero generalmente se cultivan de una manera orgánica, no son transgénicas y naturalmente no contienen gluten. Hoy en día gastamos mucho dinero para mantenernos jóvenes con diferentes tratamientos, los cuales por lo general no suelen funcionar. Nada como tener antioxidantes en la dieta de una manera natural para mantenerte joven y reducir el riesgo de enfermedades. Y a ello te van a ayudar las semillas de chía porque son una potencia antioxidante que va a ser muy efectivo para combatir los radicales libres, los cuales como saben provocan envejecimiento y aumentan el riesgo de diferentes enfermedades. Así que no hay nada como de una manera natural obtener antioxidantes a través de los alimentos y no tanto optar por suplementos. Siempre es mucho mejor conseguir estos nutrientes poderosos a través de la dieta. Se recomienda tomar unos 30 gramos de fibra al día para hombres y mujeres, algo que por lo general pocas personas hacen. Tan solo con que aumentáramos en 15 gramos la ingesta de fibra diaria conseguiríamos grandísimos beneficios para el cuerpo y para la salud. Y a ello nos van a ayudar las semillas de chía porque en 28 gramos de semillas de chía tienes 11 gramos de fibra espectacular. Esta fibra absorbe su peso en 10-12 veces el agua, expandiéndose en el estómago y haciendo que nos sintamos mucho más llenos y saciados. Con lo cual de una manera sencilla reducimos la ingesta de alimentos y de calorías a lo largo del día. Pero además esta fibra pasa a los intestinos sin ser digerida, lo cual cuando llega a los intestinos alimenta las bacterias buenas que tenemos en el intestino. Esto es muy poderoso porque al alimentar las bacterias buenas que tenemos en el intestino mejora nuestra salud intestinal. Y esto es muy poderoso para mejorar nuestro sistema inmune, para mejorar nuestro peso y también nuestra salud de una manera muy poderosa. Si no cuidas tus bacterias intestinales jamás vas a conseguir tus objetivos, sean de salud o de peso. Así que tomar fibra va a ser muy importante y a ello te van a ayudar las semillas de chía. Consumir proteína es muy importante para conseguir nuestros objetivos de pérdida de peso, pero también para nuestra salud. Fíjate que las células están constantemente renovándose y para que se produzca esa renovación de una manera espectacular, pues son muy importantes las proteínas. Las proteínas están formadas a su vez por aminoácidos y es muy importante también conseguir estos aminoácidos esenciales a través de la dieta. Las semillas de chía tienen buenas cantidades de todos estos aminoácidos esenciales, así que cuando tomes semillas de chía vas a conseguir una proteína de bastante calidad. La proteína además nos ayuda a sentirnos saciados y nos ayuda también a reducir los pensamientos obsesivos y la ansiedad por la comida, lo cual a su vez nos va a ayudar a perder peso de una manera saludable. Así que ya sabes, tomando semillas de chía tienes proteína también de buena calidad. Hemos visto que las semillas de chía nos aportan proteína y por otro lado también nos aporta fibra. ¿Qué pasa cuando juntamos la proteína y la fibra? Pues muy sencillo, la pérdida de peso saludable está garantizada, porque tanto la proteína como la fibra nos hacen sentir más saciados, más llenos y nos ayudan a reducir la ingesta de calorías de una manera saludable, ya que son nutrientes que aportan muchísima saciedad y además muchísima salud. Como hemos visto, la fibra por ejemplo nos ayuda a alimentar las bacterias buenas, algo que es vital para la pérdida de peso. En los estudios se ha podido demostrar que las personas que tienen mayor facilidad para perder peso tienen mejores bacterias intestinales, así que necesitas cuidar tus bacterias si quieres perder peso. La combinación de proteína y de fibra es poderosa y espectacular para perder peso. Tienen proteína, tienen fibra, pero es que todavía tienen muchísimas más cosas de alta calidad, por ejemplo ácidos grasos omega 3. Pero tengo que decirte que existen diferentes tipos de ácidos grasos omega 3. Tenemos por ejemplo el EPA, el DHA, los cuales podemos obtener en alimentos de origen animal, como el salmón, la trucha o la caballa, pero las semillas de chía tienen otro tipo de ácidos grasos omega 3 llamado ALA. Tenemos que decir que nuestro cuerpo necesita convertir el ALA a EPA y DHA para poder utilizar estos omega 3 en el cuerpo, lo cual no es nada sencillo para nuestro cuerpo hacer esta conversión. Por lo tanto, si eres una persona que toma muchas semillas de chía o eres vegetariano y vegano, te recomiendo que tomes un suplemento de omega 3 para conseguir un ácido graso omega 3 fácil de convertir para nuestro cuerpo, de fácil utilización, ya que el ALA es más difícil de convertir. Así que aunque las semillas de chía tienen muchos ácidos grasos omega 3, incluso más que el salmón, el tipo de ácido graso omega 3 que tienen no es fácil de convertir. Así que ya sabes, si eres vegetariano o vegano, un suplemento de omega 3 de alta calidad que te aporte EPA y DHA. Cuando hablamos de salud metabólica, estamos hablando de triglicéridos, de colesterol, de inflamación, de obesidad. Pues bueno, las semillas de chía te pueden ayudar a mejorar tu salud metabólica de una manera espectacular. Así lo demuestran los estudios. Al ser ricas en proteína, fibra y ácidos grasos omega 3, te van a reducir los triglicéridos, el colesterol, la obesidad también, y también la inflamación. ¿Qué va a provocar todo esto? Va a provocar que al mejorar tu salud metabólica, se reduzca el riesgo de enfermedad cardíaca y de diabetes tipo 2. Así que merece la pena cuidar tu salud metabólica. Es muy importante cuidar la salud de nuestros huesos. A medida que vamos cumpliendo años y no la cuidamos, podemos empeorar de manera importante nuestra calidad. A ello nos van a ayudar las semillas de chía, ya que contienen minerales importantes y nutrientes de alta calidad para cuidar la salud de nuestros huesos. Por ejemplo, minerales importantes como el calcio, el fósforo, el magnesio y también nutrientes como la proteína, los cuales son vitales para cuidar la salud de nuestros huesos. Fíjate, las semillas de chía nos llegan a aportar el 18% de la cantidad diaria recomendada de calcio. Las semillas de chía, por ejemplo, son excelentes para obtener calcio para aquellas personas que no toman productos lácteos. Así que cuida la salud de tus huesos. Hoy en día sufrimos una auténtica pandemia de diabetes tipo 2. La alimentación occidental muy basada en alimentos ricos en carbohidratos, carbohidratos refinados y azúcares, hace que la insulina esté constantemente alta. Estos niveles altos de insulina constantemente llega un día que acaban derivando en prediabetes y diabetes tipo 2. A partir de entonces tendrás problemas de insulina para siempre. Merece la pena cuidar de la insulina, tener unos buenos niveles de insulina controlados para nunca sufrir diabetes tipo 2 y reducir el riesgo de una manera importante. Ahí nos van a ayudar las semillas de chía porque se ha podido comprobar que reducen varios marcadores importantes para evitar para siempre la diabetes tipo 2. Uno es la presión arterial. Se ha podido comprobar en estudios que al tomar semillas de chía reducimos este marcador importante. Por otro lado, también nos ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, algo vital para reducir la diabetes tipo 2. Así que ya sabes, evita esta enfermedad tomando semillas de chía. Hacer deporte está muy bien, movilizar la energía y es cierto que a veces podemos tener los niveles de energía un poquito bajo y necesitamos un poco de ayuda. A veces ves personas, por ejemplo, tomando estas bebidas energéticas tipo Gatorade para conseguir energía. Pero ¿de qué sirve que consigas energía si la estás consiguiendo a través del azúcar? Hacer deporte y tomar azúcar es algo como extraño, ¿verdad? Bueno, pues según los mayas y los aztecas y según varios estudios, las semillas de chía son espectaculares para mejorar el rendimiento en el ejercicio. Los mayas y los aztecas sabían mucho de esto ya hace muchísimo tiempo y ellos eran muy sabios porque se ha podido comprobar en estudios que podemos mejorar el rendimiento de una manera más efectiva tomando semillas de chía que bebidas deportivas. Así que ya sabes, para esa ayudita extra, toma semillas de chía. Perfecto, Marcos. Me has convencido. Voy a tomar semillas de chía. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, no tienes excusas porque tomar semillas de chía es lo más sencillo que hay en esta vida. Mira, las puedes tomar, por ejemplo, crudas. Por ejemplo, tomándolas con avena. Las puedes también echárselas a tus productos horneados. Tienes mil recetas para tomar semillas de chía. Y también las puedes espolvorear en tus recetas. Por ejemplo, en el yogur. Es delicioso. Un yogur riego saludable con un poquillo de semillas de chía y vas a conseguir muchísimos nutrientes que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Así que no tienes excusas porque tomar semillas de chía es lo más sencillo que hay. Luego me decís, pero Marcos, ¿qué puedo comer? Porque siempre estás diciendo comidas que no podemos comer. ¿Qué alimentos podemos comer? Te lo cargas todo. ¿Habéis visto? Hay muchas cosas saludables que podemos comer. Por ejemplo, las semillas de chía. Las cuales tienen nutrientes súper importantes. Proteína, fibra, omega 3. Un alimento súper saludable que tienes que tener en tu cocina cuanto antes porque te va a aportar muchísimos beneficios para la salud. No tienes excusas. Ahora me gustaría que participaras en el vídeo dejado tu comentario debajo del vídeo. Ya sabes, tu participación es lo más importante. Lo que yo diga vale de poco. Tu participación, tu comentario, tu experiencia es vital. Así que no te cortes y comenta. ¿Sueles tomar semillas de chía? ¿Cómo te gusta tomarlas? Comenta debajo del vídeo. Gracias por hacerlo. Contestaré y leeré vuestros mensajes. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta en YouTube. Compártelo con tus amigos para que sepan más sobre las semillas de chía. No olvides suscribirte para recibir mis vídeos día tras día. Cuídate mucho. Te veo mañana en el próximo vídeo. Y hasta entonces, sean muy felices, queridos, queridas. Y a tomar semillas de chía súper saludables. Chao, chao.